Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Ay, no sé, no sé, que tiene un culote, ¿verdad? ¿Tú qué le dirías a tu crush? Que lo amo y que ya sé dónde vive Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Que me gusta el pene Hey, ¿qué tal perrones? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo video para el canal, amigos El día de hoy nos encontramos nuevamente en la José Emilio Ahí estamos a entrevistar, ¿qué le dirías a tu crush? Ay, ¿qué tal perrón? Ya está listo para volverlo a dar de nuevo otra vez, güey Sin más que decir, le vamos a dar bien chido, güey, para que lo esperen Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush, carnal? Este, pues, que la amo y que la quiero mucho Que sí, quiere ser mi novia Ay, qué romántica Ah, perro de chingón, carnal Eso es todo Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Ay, no sé, güey No sé, que... Que tiene un culote, güey Ah, chinga De los santos, güey Sí, mi amor, si te veo, güey Si te veo, si me ves en este video, güey Te amo, hija Amiga, ¿te pasa una pregunta? Sí Amiga, ¿tú qué le dirías a tu crush? Que lo amo y que ya sé dónde vive, lo voy a secuestrar Oh, más despacio, velocista Menor que tú o mayor? Mayor, es de tercero Bro ¿Tú qué le dirías a tu crush? Que me den unos besotes, por favor Diablo, señorita Por favor Colosa Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Que me gusta el pene No mames, qué asco ¿Tú qué le dirías a tu crush? ¿A mi crush? Este... No sé Tengo varios Ah, chinga Son varias No, la que más te guste, güey La que más me guste, pues que me ame Que me diga... Ven mi amor a mis brazos Claro, claro Simón, si te topa, güey Sí, si me topa Chido, güey Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Pues que la quiero y nada más, nada más, así, güey ¿Y si se acepta a casarse conmigo, pues? Digo, mamadas, merry, güey Simón, sobre eso Sí, güey Simón, chido, güey ¿Tú qué le dirías a tu crush? Este... Que... No tengo Claro, claro ¿Tú qué le dirías a tu crush, carnal? ¿Qué le dirías a tu crush? Que, güey, de su culo, güey Aca la chinga A la madre Así Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush, carnal? Que si hay sexo, no, güey Así ¡Ah! ¡What! Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush, carnal? ¿Qué le dirías a tu crush? ¿Cuál de todas, bro? ¡What! No sé, si es posible, dile a todas, güey Que las amo a todas ¿Que las amo? Todas, todas Me las quiero coger todas ¿What? Ese verga es mi ídolo a la verga ¿A la madre neta? Sí Pero la fe, carnal, chido, güey Amiga, ¿tú qué le dirías a tu crush? Este... Que lo amo Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Ah, pues que... ¿Qué es el chile, güey? Pues que la quiero mucho y que... Le regalé una oportunidad, chido Ah, chinga Pero ya tengo, pues, güey Es mi novio ahorita, por el momento ¿Sí, modo, bro? Chido Acérquense, chavo Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush, carnal? Que me la chupa el huevo ¿What? ¿Neta? No, güey Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Que quiero pasar una noche con ella Ey, cuanta puta madre Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Que la amo Nada de mentira, que le quiero meter el huevo Golosa Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? ¡Viva el porno! ¿What? Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Le diría que quiero una noche con ella Me la parchearía Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? Yo la beso, güey ¿A que la chinga? ¿La beso? Sí, güey Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush, güey? Este... ¿Qué chinga es su madre? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? No, no, no No, ya, vale, madre No, no Que... No sé, que viva el sexo Sí Bro, ¿tú qué le dirías a tu crush? ¿Qué le diría? Que la amo mucho, güey Claro, claro Claro, bastante ¿Neta? Sí, güey Ya sabes, ya sabes, es una noche de pasión Ya, chist No, ya, vale, madre Ya es toda, güey